Bienvenidos a nuestro programa institucional Todos Somos Itagüí. Hoy los saludamos desde Itagres, lugar donde ocurrieron grandes eventos en estas fiestas. Alcalde, bienvenido a este, el programa de todos. Juliana, gracias, aquí estamos muchachos. Un gran evento de ciudad en todo el marco de las fiestas. En este programa vamos a ver todo lo que hicimos. Conciertos, actividades recreativas, deportivas, talento itagüiseño. Unas fiestas para nunca olvidar. Así es, alcalde, conoceremos la historia de los artistas itagüiseños que participaron en las diferentes tarimas. Además tuvimos reggaetón, rock, salsa, vallenato, entre otros temas. Fue una fiesta para todos. Vamos a dar la nota. El nuevo formato de las fiestas de Itagüí comenzó el jueves con un escenario nunca antes visto en la ciudad, ubicado en el Estadio de Itaires. Con una noche de rock y reggaetón, Itagüí vibró con el talento y energía, donde nuestros artistas locales, Nat, Yandar y Justin, demostraron por qué es un orgullo itagüiseño. Hey, yo soy Nati, estoy súper feliz de estar acá en las fiestas de Itagüí de mi municipio. La pasamos increíble, 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 totalmente gratis para la gente. Así que sigan disfrutando de estas fiestas. De parte de Itagüí, mi amor, eso es todo. Desde aquí, los talentones, Yandar y Justin, eso. Y las fiestas son una elegancia. Somos de aquí, Itagüí, y como en casa. Orgullosamente de Santa María, y ya saben, las mejores fiestas del Valle de la Burra están aquí, en Itagüí. No lo pueden perder porque están a otro nivel. Hey, Itagüí, ya saben, pues, las mejores energías de parte de Yandar y Justin, la buena. Hey, te pintaron pajaritos en el aire. Hey, ya saben, Itagüí, no hay nada como Itagüí, Yandar y Justin son Itagüí, la buena. Pero la noche también esperaba a bandas icónicas del país, a Terciopelados, La Toma y Pasa Bordo, quienes nos regalaron presentaciones inolvidables que hicieron cantar y bailar a miles de personas en una noche mágica que sería el abrebocas de las fiestas de todos. Saludos a toda la gente de Itagüí, muchísimas gracias por la energía, por cantar todas las canciones de Pasa Bordo, desde los clásicos hasta las canciones nuevas. a las de despecho y todo lo demás. Muchas gracias a toda la gente de Itagüí, se les quiere mucho, les llaman el corazón. Gracias por toda la energía y nos vemos el próximo año. Sí, hermano, sí, hermano. Fue una fiesta y muy contentos de poder saludar a toda la gente de Itagüí, aquí en las fiestas que son de todos. Entonces, muchas gracias por la invitación, nos vemos pronto a Terciopelados, ahí está en la casa. La alcaldía de Itagüí lo hizo posible, un gran show con tarimas para todos los gustos, donde la música unió generaciones y demostró que Itagüí es una ciudad que celebra con alegría y pasión. Gracias a las más de 100 mil personas que vivieron con nosotros estas fiestas inolvidables, las fiestas de todos. Atentos, que el otro año la sacaremos nuevamente del estadio, es que Itagüí está a otro nivel. Excelente, estuvo muy buena la música, los cantantes son espectaculares, los amo. Alcalde, vivimos las fiestas de todos, las fiestas de los itagüiseños, y obviamente los artistas de aquí de Itagüí no se quedaron atrás, hoy conoceremos la historia de tres de ellos. Tres de julio que son Felipe Daza, Alex Caballero y Raquel Saldarriaga, artistas itagüiseños que son de teloneros en los grandes formatos de la ciudad. Una fiesta distinta, las fiestas de Itagüí. Soy Alex Caballero, artista de la ciudad de Itagüí, y hoy me siento muy orgulloso de poder estar en este espacio para contarles un poco más de mi historia, la cual a nivel artístico nace hace muchos años, incluso ni siquiera recuerdo bien cuándo fue la primera vez que me subieron a un escenario, pero sí me lo cuentan los profesores y además mi mamá, que siempre me ha apoyado, de que fue cuando estaba más o menos en primero de primaria, y yo estudiaba en la escuela Gabriel Rodríguez Ochoa, la que quedaba en Yarumito, la que hoy es la Casa de la Cultura de Yarumito, allí en ese colegio, fue la primera vez donde me monté un escenario y canté un vallenato, según me contaban. Ya después, más o menos, cuando estaba en tercero de primaria, empecé a subirme nuevamente a los escenarios allí, a participar en festivales de la canción, tuve el privilegio de ganar el segundo puesto en cierto momento, después ya un poco más grande, ganar el primer puesto de este festival de la canción, y así pasar por diferentes escenarios. Ya son más de 15, 16 años cantando, llevando alegría a diferentes personas, y la verdad ha sido algo muy bueno. Durante mucho tiempo lo hice como un hobby, pero decidí apostarle a este proyecto musical, el cual también tuve el honor de lanzar en el marco de la versión número 33 de las fiestas de la industria, el comercio y la cultura, nuestras fiestas de Itagüí, qué mejor espacio para poderlo hacer. Y es que el mundo es de los soñadores, el mundo es de aquellos que toman esos sueños y empiezan a trabajar para convertirlos en una realidad. Y he contado con el apoyo, además de mi familia, he contado con el apoyo de amigos, que me han extendido la mano y que me han permitido estar en diferentes escenarios. Hoy también quiero agradecerle a la alcaldía de Itagüí, en cabeza del alcalde Diego Torres, por abrir este espacio para más de mil artistas itagüiseños que hemos tenido el privilegio de poder subirnos a los escenarios y poder presentar esa parte que es tan de nosotros, tan de nuestra ciudad, como lo es Itagüí, que es reconocida además como la ciudad cultural de Antioquia y que eso se demuestra, porque la verdad nos encontramos con muchas muestras artísticas. Soy artista de música popular y espero, obviamente, que con el pasar del tiempo puedan llegar esas canciones inéditas que tengo ahí para todos ustedes, construir toda esa temática popular que espero que llegue al corazón de cada uno. Alcalde, para todos los gustos, hubo diferentes conciertos en estas fiestas. Contémosle a los itagüiseños de quiénes se trataron. Arrancamos con el rock, con Artercio Pelado, La Toma, hubo reggaetón, con Nat, con Yandar y Justin, itagüiseños. Fue una locura. Y no solamente ellos, tarimas descentralizadas por toda la ciudad con artistas itagüiseños. Mucha muestra de lo que es Itagüí, una ciudad cultural. Así es, alcalde, veamos la nota. En Itagüí creemos en el talento local. Por eso, una de las premisas del alcalde Diego Torres fue priorizar a los artistas itagüiseños en la versión 33 de las fiestas de la industria, el comercio y la cultura. Más de mil artistas locales demostraron sus capacidades en los escenarios en las fiestas de todos. Y todo mi amor desolado se muere en la vieja canción. Por primera vez en la historia, se realizó la Semana del Artista Itagüiseño en la ciudad. Cerca de 300 presentaciones entre solistas, dúos, tríos y grupos brillaron en las tarimas como la de la Central Mayorista, Parque Principal, Parque de las Chimeneas, Barrio Simón Bolívar y en el Corregimiento El Manzanillo. Este año en Itagüí la fiesta va a estar bien dura porque estamos en la fiesta de la industria y la cultura. En estos escenarios, con óptimas condiciones, propios y visitantes disfrutaron del talento itagüiseño con una variada gama de espectáculos, música para todos los gustos, así como presentaciones de danza, circo, literatura, teatro y otras manifestaciones artísticas. Un hito para la ciudad donde los artistas itagüiseños demostraron todo su talento entre el 10 y el 18 de agosto, ratificando precisamente que estas fueron las fiestas de todos. Alcalde del Museo Cultural Caribe cumplió un año en el marco de las fiestas. Fue una gran celebración con nuestro museo, obras del maestro Ladio Vélez, del maestro Salvador Arango, una gran pieza de toda nuestra historia en el de confecciones, máquinas de coser antiguas. Y lo tienen que ir a ver, la entrada es totalmente gratuita, todos correspondientes invitados. Esta celebración hay que hacerla por lo grande. ¡Que viva el Museo de Itagüí! Es un museo que hacemos todos, no es un museo de la alcaldía, del instituto, no. Es un museo de todos los itagüiseños, todos somos parte de esta historia. ¿Y por qué es importante tener un museo? ¿Qué es lo que hace esta ciudad diferente al antes y después de tenerlo? Y es que este es un lugar del encuentro, de la esencia de lo que es ser itagüiseño, de lo que tenemos para mostrarle al mundo, para contarle a Colombia y a todas las personas que nos visitan un pedacito de nuestra historia. Van a hallar exposiciones de fotografía, no solamente las salas que ya saben que son salas permanentes del maestro Ladio Vélez y del maestro Salvador Arango, sino también distintas exposiciones que van a estar, algunas itinerantes, otras permanentes durante cierto número de meses a lo largo del año y muchos talleres, charlas, conferencias para el encuentro de lo que nos hace itagüiseños, de lo que constituye nuestra identidad y lo que día a día construimos todos conjuntamente como parte de nuestra historia. Los invito a disfrutar del espectáculo musical y de danza que nos traen nuestros artistas itagüiseños, que se han destacado muchísimo a lo largo de esta versión de las fiestas y para quienes quiero pedir un fuerte aplauso porque son ustedes el alma de las fiestas de Itagüise. Y cerrar también enviándoles el mensaje de nuestro alcalde Diego Torres que los invita a seguir disfrutando de los distintos eventos que tenemos. No hay sino que disponerse para disfrutar y para ser parte de esta historia que estamos construyendo desde aquí todos nosotros. Alcalde, un balance positivo en materia de seguridad nos deja en las fiestas de Itagüise. Cuéntenos cómo nos fue. El buen comportamiento de nuestra gente fue primordial. Gracias a todos los itagüiseños que hicieron parte de las fiestas. Su buen comportamiento nos permite tener unos resultados positivos no solamente en este gran evento del estadio sino en todas las tarimas descentralizadas. Gracias por ese buen comportamiento. Seguimos dando ejemplo de lo que estamos trabajando por convivencia y cultura ciudadana. Durante las festividades desarrolladas en nuestra ciudad del día 10 al 18 de agosto queremos dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía donde todos los eventos que se desarrollaron durante estas fechas en nuestra ciudad no tuvimos ningún incidente de grave alteración de la convivencia y seguridad ciudadana o de orden público. Felicitar a todas las personas que nos acompañaron en estos eventos y agradecerles por su buen comportamiento. Alcalde, cuéntenos cómo nos fue en materia de movilidad en las fiestas de Itagüise. Juli, tomamos una decisión de la ciudad no cerrar ninguna vía ni cerrar el parque del artista no ponerle tapones a la ciudad en Santa María queríamos que la gente disfrutara una fiesta distinta pero con respeto por la movilidad de nuestra ciudad y lo logramos. Cero accidentalidad durante las fiestas tuvimos un manejo adecuado de ese plan de movilidad, Juli. La ciudad se comportó de forma increíble el servicio público estuvo regulado los taxistas hicieron parte del transporte seguro fue una fiesta distinta un formato que llegó para quedarse. Las fiestas de todos, alcalde. Así es. Desde la Secretaría de Movilidad resaltamos el buen comportamiento de los ciudadanos durante nuestras fiestas. Es por eso que hoy podemos dar un parte muy positivo durante la realización de las mismas gracias a nuestro cuerpo de agentes de tránsito que siempre estuvo día, tarde y noche al frente de cada uno de los eventos de nuestra ciudad. Es por eso que no tuvimos ningún incidente o siniestro vial que se pudiera presentar en torno a la realización de estas fiestas. Al igual que la estrategia Muévete Seguro con las empresas de taxis de nuestro territorio pudimos establecer un mecanismo seguro de movilidad para todos esos ciudadanos que acudieron a nuestras fiestas. Uli, ¿cómo te parecía la fiesta de Itagüí La Musga Popular? ¿Cómo dices a Paola Jara, a Jason Jiménez, al Charrito Negro? ¿Cómo dices todo eso? No, alcalde, espectacular, me gocé. Ese día y todos los conciertos de principios y fines que hay definitivamente las mejores fiestas de Colombia y totalmente gratuitas, alcalde. Eso es lo mejor, fiestas gratuitas para todos. Somos una ciudad distinta. ¡A disfrutar porque esta es una chiva! ¡A la verdad, la audición! Itagüí vivió una noche mágica en sus fiestas de la industria, el comercio y la cultura, las fiestas de todos. El Estadio de Itaires se llenó de emoción y música cuando los más grandes exponentes de la música popular nos regalaron un espectáculo inolvidable. Con el sentimiento y carisma de Jason Jiménez, la fuerza y el encanto de Paola Jara, la conexión de Johnny Rivera con la gente y lo mejor del charrito negro, miles de corazones latieron y gritaron a una sola voz en una noche que quedará para siempre en la memoria de nuestra ciudad. Yo vine a ver a Jason Jiménez y yo al charrito negro. Agradecimiento a nuestro alcalde Diego Torres, un saludo especial para él y a toda la comitiva, a todos los que han hecho posible de estas fiestas tan bonitas que nunca les niega nada y que los pide Itagüí. Yo llevo como 10 veces presentándome acá hermano y siempre es el cariño tan grande para este público que es una bendición que nosotros hacemos para ustedes. Gracias de nuevo señor alcalde, gracias a nuestros empresarios, gracias, bendiciones y aquí estamos. Muchas gracias a mis amigos de la alcaldía de Itagüí, a don Diego, a toda su familia, a toda la familia de la alcaldía municipal que ching va a estar en Itagüí. Bueno, me lo exoyé mucho, casi no me bajo, creo que me extendí un poquito, pero les canté con todo el amor del mundo, Dios lo bendiga. Pero no solo fue la música la que brilló, la participación masiva y organizada de la comunidad es motivo de orgullo, demostrando que en Itagüí sabemos disfrutar de nuestras tradiciones con respeto y alegría. No solo fue un evento musical, sino una expresión de lo mejor de nuestra cultura y de nuestra gente, que además de ser gratis, fueron una gran oportunidad para que todos las viviéramos en paz. gracias Itagüí por hacer de esta celebración un acontecimiento increíble, gracias por la gran participación, por el entusiasmo y por seguir construyendo juntos la historia de una ciudad que se llena de vida y alegría en cada rincón. Itagüí somos todos y estas fiestas son el reflejo de nuestro amor por esta tierra. ¿Hay alguna mujer con ganas de desahogarse hoy? Julie, te invito a dar la siguiente nota. Vamos, alcalde. Hola, mi gente linda, yo soy Raquel Saldarria Artista de Música Popular y hoy les vengo a contar un poquito de quién es Raquel. Empecé desde muy pequeña cantando el género Música Popular y también ranchera. Me gustaba mucho, lo cantaba en presentaciones como concursos del Festival de la Canción, que hacía intercolegiados también. Felizmente de participar en esos concursos ya que me daba a conocer. Me dirigía hacia las fondas para que me dieran la oportunidad de cantar en las discotecas para ver qué decían sobre mi talento, qué les parecía y todos aceptaban y para mí era algo insignificante ya que yo podía mostrar mi talento en esos lugares. Subía mis videos a Instagram y a Facebook con mucha pena esperando como el que dirá de la gente, pero siempre fue un recibimiento maravilloso. Entonces de ahí empecé a subir más videos, más videos y la gente me apoyaba demasiado tanto que hasta el son de hoy la gente que empezó desde el inicio conmigo aún están ahí apoyándome diciendo que tú puedes, tú eres capaz. El día que me presenté fue algo maravilloso, demasiado grande, demasiado hermoso, ya que al ver a la gente el recibimiento tanto que cuando iba a empezar a cantar la del público llamando por Raquel fue algo que yo dije guau, es algo demasiado maravilloso. Sí, me puse nerviosa porque es algo que uno dice que bacano, que bacano que la gente lo apoye a uno. Cuando empecé a cantar conecté demasiado con la gente cantando, animándolo, es tanto que cuando termine la gente me pidió otra canción y cómo decir que no. Yo quedé sorprendida, quedé feliz de haber participado en ese evento de las fiestas. Muchísimas gracias por el apoyo, síganme en redes sociales en Instagram como Raquel Music 2 y en Facebook como Raquel Saldarriaga. Muchísimas gracias. Alcalde, también hubo espacio para la música gospel donde estuvieron artistas internacionales. Es un espacio para respetar la diferencia frente a las religiones, donde todos tenemos la capacidad de estar, compartir y vivir la fe de una forma distinta. Es de la ciudad de Itagüí, una ciudad que incluye a todas las poblaciones. Toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria El festival gospel de Itagüí se consolida como el segundo más importante de Latinoamérica. En su novena versión llegó más grandioso que nunca en una alabanza a Dios. El pasado domingo 18 de agosto el Estadio Metropolitano de Ditaires se convirtió en el epicentro de la música cristiana con más de 15 mil personas reunidas para vivir una experiencia única donde recibimos a grandes exponentes internacionales como Funky e Ingrid Rosario quienes acompañados de lo mejor del talento local congregaron a las familias la paz y la convivencia. Gracias por la sea que estamos muy conviados. Gracias porque ahí cuando nosotros decíamos pensábamos que ya todo está acabado y no había solución para nuestras vidas ahí llegaste tú, Señor. En tus brazos hoy quiero entregarme no quiero alegarme de tu corazón tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón me pregunto si hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí este gran festival sigue haciendo historia en nuestra ciudad en Colombia y en todo Latinoamérica pues tantas veces que te rechacé que me hablabas y yo te ignoraba pero cuando te necesité alcalde esa combinación de salsa y vallenato fue genial la gente estaba feliz disfrutando en el estadio de Itaires fue un concierto espectacular alegría entusiasmo felicidad es que es apoteósico lo que se vivió en nuestro estadio el día sábado una cosa increíble las fiestas de Itagüí se consolidan como las festividades populares y gratuitas más importantes de Antioquia y es que con ocho días de celebración recordamos lo que significa ser itagüiseños y aquello que nos hace únicos la industria el comercio y la cultura y por supuesto nuestra hermosa gente la noche del sábado nuestro estadio de Itaires fue testigo de un espectáculo único e inolvidable cerca de 40 mil personas se reunieron para disfrutar de una velada llena de emoción ritmo y talento el vallenato y la salsa resonaron en cada rincón con la inigualable voz de Eber Vargas el sabor inconfundible del grupo Nietzsche la esencia de Alex Manga quien nos hizo recordar a Omar Geles y la fuerza arrolladora de Guayacán Orquesta pero más allá de la música lo que hizo de esta noche algo verdaderamente especial fue el espíritu de nuestra gente el comportamiento ejemplar la alegría compartida y el orgullo de ser parte de esta gran ciudad se reflejaron en cada rostro nos llenamos de emoción al ver como Itagüí se convirtió en el epicentro de la cultura el arte y la convivencia este gran concierto del día sábado no solo fue un éxito por la magnitud del evento sino por la calidad y el compromiso de nuestra comunidad hoy la alcaldía y todos los itagüiseños sentimos un profundo orgullo un orgullo que va más allá de las cifras que se alimenta del amor por nuestras raíces por nuestras tradiciones por nuestra gente gracias Itagüí por hacer de estas fiestas un acontecimiento increíble por demostrar que cuando nos unimos podemos lograr lo que nos proponemos gracias por una participación perfecta por un evento que quedará grabado en nuestros corazones y por seguir construyendo juntos la historia de esta ciudad que tanto amamos Alcalde y esto ha sido todo por hoy grandes historias tenemos para contarnos vemos dentro de ocho días acá en este mismo espacio Julio este es un programa especial un programa especial de fiestas donde van a ver todo lo que se hizo por la ciudad más de 1600 artistas agüiseños compartimos de ánimo durante nueve días es una fiesta distinta y el próximo año será mucho mejor Música Música Gracias por ver el video.